Daphne Valería Quintero García hizo lo propio en juvenil menor B, con arco compuesto. Daphne se coronó el oro en ronda olímpica, plata en primer y segunda distancia de 50 metros, y bronce en sumatoria. El oro llegó en la competencia por equipos junto a Fátima Meillado Flores y Regina de León Tillerina. El arquero Jesús del Ángel Flores Alaniz compitió en la categoría de juvenil menor con arco recurvo, colgándose la plata en la prueba de 60 metros, el bronce en sumatoria. En el Nacional Juvenil también cayeron medallas, la atleta Margarita García Silva obtuvo bronce en 50 metros y sumatoria, dentro del juvenil arco compuesto. Ana Paula Vázquez Flores también brilló consiguiendo el oro en segunda distancia de 70 metros y en sumatoria, además de la plata en segunda distancia de 70 metros, todo en la categoría de juvenil con arco recurvo. Su compañero, José Gerardo Elizondo del Bosque se colgó plata y bronce en segunda distancia y sumatoria respectivamente, en arco compuesto. Con estos gratos resultados los delegados de tiro con arco dejan en claro su calidad y nivel de competencia para un ajusta de tal magnitud como lo son las Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil. Más medallas en la disciplina de tiro deportivo, Jesús Calionchi se colgó la medalla de plata en pistola de aire estándar en la prueba de 10 metros dentro de juvenil mayor. En las luchas asociadas Luis Alfonso Martínez avanzó a la gran final por decisión unánime en la categoría de 91 kilogramos, este lunes estaría peleando por la presea dorada. Gracias por ver el video.